El proviso de mi con la vida me debo Y me hizo volar en el cielo infinito Volaré, cantaré, cantaré El proviso de mi con la vida me debo Y me hizo volar en el cielo El proviso de mi con la vida me debo Y me hizo volar en el cielo Y volando, volando feliz, no me canto mal, no me canto Mi estaba en el mundo, salí a mi esposo en mi La música dulce tocara solo para mi Volaré, cantaré, cantaré El proviso de mi con la vida me debo El proviso de mi con la vida me debo El proviso de mi con la vida me debo Questauche es el proceso de mi con la vida me debo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!